El local es que estamos ante el fin de una etapa, el fin de una era. Se terminó la época del despilfarro, del gasto a cuenta, de la improvisación, y empieza una nueva etapa, por supuesto que está por definirse, pero, digamos, soplan aires nuevos. Y también el mundo le plantea a Argentina nuevas avenidas por las cuales traer el futuro al presente de nuestro país. Hoy el mundo reclama transición energética. No se ha hablado mucho, pero en este momento en Dubái hay una cumbre por el cambio climático y todo el mundo está mirando al litio y al cobre para poder producir baterías, para poder atraer inversiones que nos permitan ingresar en ese segmento. Segundo, la seguridad energética. Hoy Europa está transpirando la necesidad de traer energía porque no tiene energía de Rusia. Tercero, seguridad alimentaria. Y cuarto, los nuevos regionalismos. El mundo se está dividiendo en nuevas regiones y nosotros no nos damos cuenta...